Bienvenidos, seguimos con Ricardo Rocha. Nada más para enfatizar que en todo este despelote, porque no, discúlpenme los puristas de la economía, también las ciudades endeudan las presidencias municipales, pues de manera formal, sobre todo las más importantes que ofrecen más posibilidades de recuperación del dinero, también los presidentes municipales dejan endeudadas a las ciudades y es un verdadero problema en muchas de ellas, porque ahí es todavía más corto el periodo, adquieren deuda muy importante que se la heredan al próximo presidente municipal, de tal manera que el que llega, llega ya con una loza impresionante para ejercer cualquier programa de gobierno. Bueno, yo creo que uno de los puntos fundamentales sería la legislación sobre esto, porque si no de pronto nos vamos a encontrar con un país que está en quiebra. Es como si en una gran empresa, cosa que no ocurre, ¿verdad? Como si en una gran empresa los directores de área y los jefes de departamento tuvieran capacidad para endeudar a la empresa y de pronto el dueño, el empresario dice, ¿qué pasó? Pues resulta que todos estamos a punto de la quiebra por todas estas... Y además estamos en una coyuntura muy delicada a nivel internacional de una crisis económica casi eminente en que día con día se recuperan poquitas las bolsas y luego hay un desplome adicional y estamos en riesgo no solamente por ese endeudamiento estatal, sino todo el Estado poder afrontar sus retos financieros para el año que entra. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Quiero volver al caso de Coahuila por la opacidad que señala John. Bueno, los gobiernos estatales están obligados a registrar la deuda que contraen en la Secretaría de Hacienda justamente para que haya un control o por lo menos un conocimiento de cuáles son las finanzas estatales. Al gobierno de Coahuila, al gobernador Moreira, se le hizo fácil ocultar la mayor parte de la deuda que contrajo con los bancos. Él lo alegó todavía en el momento en que pidió licencia hace unos meses que su Estado debía ocho mil millones de pesos y debía treinta y un mil, casi treinta y dos mil. Cuando se ve obligado el gobernador interino a pedir autorización para contratar nueva deuda con el propósito de pagar la antigua, es decir, para reestructurar su deuda, porque por eso pidió treinta y tres mil millones de pesos el nuevo gobernador. A treinta años, ¿eh? Porque se le están venciendo los treinta y dos mil contratados por Moreira. Hay que pagar. Y entonces las empresas calificadoras contratadas por el propio gobierno de Coahuila Fitch y Standard & Poor's descubren, seguramente lo sabían, pero estaban en el ajo todos, descubren que fueron engañadas, que no se deben ocho mil, sino treinta y dos mil millones de pesos. Y castigan, como lo hizo Standard & Poor's con el gobierno norteamericano, castigan al gobierno de Coahuila degradando sus calificaciones en grado extremo, como lo señalabas. Cinco, cinco grados hacia abajo. Y eso no es solamente un desprestigio, no es solamente pérdida de reputación ante el público. Implica dinero de la ciudadanía. Porque hay que pagar intereses más altos. Así es. Claro. Para ser interesantes, valga la redundancia, los bonos de Coahuila. Si están degradados y se siguen pagando los mismos intereses, nadie los compra. Claro. Entonces hay que hacer, hay que dar incentivos a los compradores. Pero si lo que dices, Miguel Ángel, es cierto que los bancos mismos que compran la deuda o prestan dinero a Coahuila, sean del mismo partido, vinculado con el mismo partido del PRI, que gobierna el Estado, esto incluso podría ser en su interés. Porque así tendríamos una mayor contribución desde el gobierno de Coahuila a los bancos. Entonces la reducción de la calificación podría beneficiar al PRI. A los bancos. Al PRI, al final de cuentas, porque saca ese dinero público en manos privadas y ya se gasta más libremente para la elección del año que entra. Pensando nada más, juntando las piezas de la Recupecabezas. Nada más un apunte rapidísimo, que no se nos olvide que estamos hablando de dinero público. Así es. No es el caso de una empresa que se puede jugar el pellejo y a veces hasta el empresario termina quebrado o hasta se suicidan porque no pueden pagar las deudas. O como hizo Comercial Mexicana. No, aquí estamos hablando de dinero público. Entonces, siempre los que van a pagar estas torpezas y estos abusos de los gobiernos son los ciudadanos. Eso es lo que es inalienzo. Gracias. Gracias. Son dos apreciaciones políticas. Son dos apreciaciones sobre aspectos políticos del problema. Por un lado, lo difícil que lo tiene Moreira. Porque dentro de su propio partido, todo esto lo ponen en entredicho. Es un deudor principalísimo, públicamente revelado, incluso por las calificadoras recientemente. Pero además arrastra el conflicto de fines del año pasado y principios de este, del descubrimiento de un colaborador suyo muy cercano en el gobierno que se hizo millonario de la noche a la mañana y es un importante empresario de las tareas inmobiliarias y hasta de las telecomunicaciones. De la radio y televisión. De la radio y la televisión de aquella región. Como dice Miguel Ángel en su columna, es que son funcionarios muy ahorrativos. Sí, y muy abusados. Porque en un dos por tres... En quince años solo ha trabajado, es un hombre joven, Vicente Cháires. Cháires. Solo ha trabajado con Moreira. Ha sido su secretario particular, su secretario de finanzas y ahora mismo en el Comité Nacional del PRI es el responsable de la administración. Mira. ¿A qué hora le dio tiempo para consolidar un patrimonio tan importante que le permite comprar estaciones de radio en Saltillo, en Ciudad Acuña, en Piedras Negras y televisión en Piedras Negras? Las televisoras mexicanas fronterizas son negocios muy prósperos porque los establecimientos mercantiles del otro lado, las tiendas grandes se anuncian, pagan en dólares porque hay un mercado que les es muy conveniente. Por cierto que el PRI borró de su página de internet el nombre de Vicente Cháires entre el personal que acompaña al presidente del partido en cuanto apareció el escándalo. Sí, el escándalo apareció con fines electorales. Lo propició el PAN, Federico Dorin en particular, que era el delegado del PAN para las elecciones recientes en Coahuila donde ganó Rubén Moreira, hermano del ahora presidente del PRI y venció a Guillermo Anaya, senador de la República, compadre de grado, decimos en México porque efectivamente no solo se llaman compadres como muchas personas, sino que lo son porque fueron a bautizar o a padrinar a uno de los hijos del presidente de la República o al revés, el presidente es padrino de un hijo de Guillermo Anaya a quien Humberto Moreira ha señalado como vinculado con la delincuencia organizada. De modo que ahí hay un problema político muy específico porque se pone la atención en Moreira por el pleito con Guillermo Anaya pero hay tela de dónde cortar, no son acusaciones en falso tienen una sustancia que le da una mayor relevancia. Último comentario sobre este tema. Y el segundo comentario que quiero hacer al respecto es que esta confrontación entre el PRI en su conjunto como partido con el gobierno federal por las participaciones de los estados parecería alimentar la idea de que hay realmente un conflicto de fondo entre el gobierno federal, el PAN particularmente, su partido, y el PRI. Sí, yo particularmente no lo creo. Me parece que esta es una situación de coyuntura una cuestión muy específica y que es muy importante aún en lo coyuntural que es nada menos que el reparto de los recursos fiscales pero que en el fondo, en los asuntos más de fondo la relación de cogobernantes entre el PRI y el PAN se mantiene como por ejemplo para estar listos a aprobar la ley de seguridad nacional que es un asunto realmente estructural. Es un pleito interno y así mismo lo plantea el PRI. Si quieren nuestro voto para estas leyes con las cuales estamos de acuerdo pues me das esta otra parte. Se plantea incluso en estos términos. Tienes toda la razón, Virgilio, que es en una situación interna aunque pareciera ser que en este año electoral pues sí las divisiones por lo menos superficiales y públicas van a florecer porque si bien comparten en PRI y PAN muchos asuntos sobre todo en materia económica y también política sí están en una competencia electoral para ver quién gana el año que entra. La posibilidad de un candidato único entre PRI y PAN pues es muy difícil, va a haber dos candidatos ahí, además del de izquierda y sí habrá mucho debate y conflicto en este año que entra. Vamos a un corte y regresamos con otros temas. Muchas gracias. Gracias.